¡Arrancamos! ¡Llega el amigo! Ah, sí, 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 ya voy, ¿eh? Hola. Hoy. Pasa. Sí. Adelante. Señores. Mirá. Que te reciba un bombón así. Mirá. Qué momento. ¿Cuál es el problemita? El problema con la pileta es que no me sale, no sé, el motor no tira bien el agua. La pileta es climatizada, ¿no? Y lo peor de todo es que encima no me calienta. Así que, bueno, nada, yo mucho no entiendo el tema. Yo le muestro dónde está. No calienta. ¿Cómo? No calienta. No me calienta nada. No, no, no. Hay que buscar la forma de que me caliente, porque si no, no sirve de nada. Mirá. A ver, mire. Ahí está el talero yo, ni toco, porque no. Acá tenés un calefactor. Sí. Ajá. A ver, y... A ver. Ah, el problema es que no te está bombeando agua, ¿sí? Ajá, ok. ¿No es cierto? Entonces tenemos que revisar, o sea, podemos tener un problema o aquí en el motor, o en la alimentación del motor. Bueno, vamos a ver. Como sabe, ¿eh? Yo necesito que me solucione esto, por favor, porque yo la pileta la uso todo el día. A la noche también, ¿sí? Cuando vienen visitas acá a casa, uso la pileta. Así que, por favor, necesito que me la... Sí, no te preocupes. Yo, subo un segundito, usted me espera acá, cualquier cosa, si necesita algo, me grita y yo sigo trabajando. Ey, ¿qué mira? ¿Qué mira el amigo? ¿Cómo que va a mirar? ¿Qué mira? ¿Opa? ¿Para abajo miró? Disculpe, perdóneme, ¿cómo mi hijo se llamaba? Sí, Adolfo me llamó. Ah, Adolfito, mire, yo voy a estar acá arriba cambiándome cualquier cosa, usted me llama, ¿sí? Listo, ok. Lo que necesite. Sí, listo, listo, no te preocupes. ¿Pero por qué esa tendencia? No, no, no. Ahí hay un espacio muy grande en la casa. Mirá qué grande la casa, ¿eh? Sí. Mirá, ya giró con los controles. ¡Oh! ¿Qué hace esta chica? ¿Por qué esto? Pobre Adolfito. No, no, le va a... ¿Qué va a hacer contrapeso? Se va a caer, Marcelo. No. ¡Qué diosa! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Señores! ¡Uy, cómo le va! ¡Uy, no! Lo que gasta en Corpinio, por Dios. Muy bien le queda la remerita blanca a Luciana, ¿eh? ¿Qué remera? No, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Qué dirá el señor Marcelo? ¡Oh! ¿Te imaginas estar arreglando algo y que venga...? Esto es este de acá, ¿eh? Cualquier cosa. Bueno, mirá. Mirá. Yo te cuento. ¿Eh? Te cuento lo que encontré. ¿Qué le...? Cualquier cosa. El motor está bien. ¿Eh? Que es lo más importante. Sí. Este... Hay un problema de alimentación. ¿Eh? Por eso no está funcionando. Este, ahora voy a buscarte, tiene que estar por acá, ¿todo bien? Pero lo más importante es que el motor está ok. Ni bola. Disculpa, ¿te puedo presentar un segundo? ¿Vos solucionás a la sala? Pero no, te digo, disculpa. No, por favor, está todo bien. Lo que pasa, viste, mi hijo es fanático de tuyo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 21. ¡Uf! ¡Linda edad! Sí. Ajá. Después no me haces un favor, no me podrás hacer una... ¿Cómo no? Sí, por seguro. Bueno, te agradezco. ¿Cómo te llama tu hijo? Matías. Matías. Qué lindo que se hace vida, es increíble. Hace unos días, ¿no? Últimamente. Es espectacular. Es espectacular, es increíble. Sí. Sí, es una envidia no estar en tu lugar. ¿Qué va a ser? Gracias. ¡No! ¡Caballera, no! ¡No! No es así. ¡No! El ché tiene que laburar. Tiene que ganarse el par. No, 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 no. El señor está con los cables pelados. No, 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 no. Va a haber un cortocircuito ahí. El amigo se va a tirar la pileta de cabeza. Va a hervir el agua. No, 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 bueno. No, no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué mira? ¿Qué va a mirar? ¿Qué, qué, qué? ¡Qué calor que comía! ¡Oh! ¿Usted no terminó? Ya terminé. Ah, ¿no terminó? Bueno. Bien, Adolfo. Pobrecito. Bueno, está todo bien. Mira, acá el problema, bueno, por suerte el motor no era. Ajá. El motor está bien. ¿Qué dice? ¿No sabés si alguien estuvo acá trabajando? Sí, el motor está bien en un casista acá. ¿Algo así? Bueno, vos sabés que... Las sacó y las colocó de vuelta. ¿No? ¡Ah! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Sale el chorro! ¿Viste? Ya está. ¡Mirá! ¡Sale el chorro! Bueno, eso estaría listo. Lo que yo no te puedo asegurar ahora es el tema del agua caliente. Bueno, para... Y no, lo que pasa es que yo supongo que debe estar bien. Si me calienta, no pasa nada. Y no, lo que pasa es que me calienta, no pasa nada. ¿No? ¿Entendés? Sí. Yo me voy a pedir un autógrafo. ¡Ay, sí! ¿Cuánto te agradezco que te lo has acordado? ¿Qué? Yo... Yo... Sí, sí, por eso sí. No sé si tengo ese... ¡Ja, ja! En qué... ¿Qué le pasa? Está nervioso. ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? Sí. ¿Está nervioso? El autógrafo para el nene. ¿Me tiene chupetín? Para Matu. ¿Me tiene chupetín, mirá? Matías. Espérame. Pobre Mati. ¿Sería? ¡Cómalo si quiere, eh! ¡Cómalo! No, no, no. Termínelo. No, no, no como dulce. ¡No como dulce! ¡Perfecto! Te agradezco mucho. No, de nada. Un placer. Igualmente. ¿Esto es el cuento? ¿Lo quería buscar? Sí, bueno, estos son 30 pesos. ¿30 pesos? Sí, igual yo te guardo todo acá las cosas como estaba. Bueno, yo lo voy a buscar y ahora sí lo traigo. Bueno. Se le va a caer todo. Ay, me va a traer un parco. Tengo 25. Es el único cambio que tengo. Tengo dólares, ¿no? Listo, eh. No sé, ¿hay otra forma de que se lo pueda pagar? ¡Oh, Dios! ¿Sale que viene otro día? No, no, por cinco pesos. ¿Sale cuánta forma? No, no. Bueno, discúlpete. No, no, por favor. ¿Me acompaña hasta la puerta? Sí. Oh, y este señor... Prueba. Qué duro el momento, ¿no? ¿Qué pasa, Marcela? Bueno. Este señor... Miren esto, porque ahora comenzamos a filmar esto. Todo listo, entonces. Cualquier cosita, este, ¿me llamas? Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. ¿Por qué lo que te digas? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, caballera! ¡No me agradezco! Y estamos filmando todo. Filmamos. Pusimos un doble corriendo por el parque. ¡No! ¡Mirá! ¡En una verdulería! Comprando bananas. Flores. ¿Con quién está con Sebastián Ortega? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Señores! Y este momento, que lo van a ver después. ¡Oh! 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 ¡Saludo a este nuevo amor! ¡Con el doble! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Señores! ¡Va a entrar! ¡Uy! ¿Qué culio? ¡No! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Hola! ¡Hasta el perro lo recibe con cariño hasta acá! ¿Te puedo creer? Sí, están enriquecidos. ¿Qué te pasa que venían tan contentos? No me van a poder creer. ¿Y cómo no? No me van a poder creer lo que pasó hoy. ¿Por qué? ¡Sofre! Resulta que faltó Darío, el pibio, el electricista. Y bueno, me tuve que ir a hacer un service a Martínez. ¿Y? ¿Para dónde era? ¿Para dónde? La casa de Luciana Salazar. ¡Canchero! ¡Ya! ¿Poné? ¡No, Lule! ¿Cómo sabés qué era Luciana? Luciana Salazar. Sí, espectacular. La cosa espectacular. ¡Ay, Adolfo! ¿Y Adolfo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no te digo me ha pedido un service? Era un service en el negocio. Yo no tenía que ir. ¿Va a aplastar el perro? Sí, no. ¿Qué es lo que me ha pedido? ¿Era ella? ¿En serio? No, te juro. Impresionante. Pero escúchame, Adolfo. Muy impresionante, muy impresionante. Pero escucha, vos fuiste a laburar o a qué? A laburar, no, no. ¿Por qué? ¿Y por qué te están aquí? ¿Tan contento? Bueno, porque es algo fuera de lo común. ¿Vos? Ya vení. Y ahí fuera de lo común. Estás con Luciana Salazar. Lo que pasa todos los días. Y no, la verdad que es lo que menos me hubiera imaginado. ¿Y la comida para cuando? Y dentro de un rato, por eso te estoy sepando los mates. Señores. Vos dejate de jolovar con el zapping que me tenés cansada. Dale. Ah, sí. Yo soy mal agua. Pero sí, escúchame. ¿Me pude todo? Callate. ¿Sí, Manti? ¿Fuiste a la banca? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Último momento. Venguimos Nuevo Amor de Luciana Salazar. Nuevo Amor de Luciana Salazar. ¿Pudimos parar todo? Escuchá. ¡Venga, Luciana Salazar! ¡Y entra Luciana! Qué linda Luciana, ¿eh? Ah, sí. La novia del empresario. Mirá, dime cómo se vino la nena. ¿Qué va? ¡Qué remerita! ¡Qué remerita! ¿Qué va? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué estamos haciendo, por favor, Luciana? ¿Qué estamos haciendo, por favor, Luciana? Bueno, tenemos que visitarte por esto, por este romance. Mirá, basta, te digo, mirá. No te la creo, esa carita que me estás poniendo. Cortále, voy a escuchar. A ver. No, no, no. No estamos cerca. No estamos cerca. ¿Estamos cerca? No tengo que reconocer que la verdad que... ¿Otra vez? Ch, 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 ch. Pará, déjenme escuchar. A ver. A ver, ahora, con tantas promesas incumplidas y al final... Que no lo niegue, además. Qué bueno. Qué buena imagen. No sé, pero no hay un novio, vamos a escuchar. ¿Qué? No hay un novio, vamos a escuchar. ¿Para vosotros? ¿Para vosotros? ¿Para vosotros? ¿Para vosotros? ¿Para vosotros? No, no, no. Si, no. Pará. Si, no, si. ¡Para vosotros! Pero paren, paren, paren que no podemos escuchar. Queremos compartirla con vos, ¿pueden ser? Mirá qué cara puso. ¡Uy! ¡Lo van a mostrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo van a mostrar! ¡A ver! ¡Al novio! A ver, Marciel. ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tenías razón. Tenías razón. ¿Pero qué vos hicieron para afirmarte? ¿Por qué? Pará, pará, pará. ¡Mirá cuando fue! Bueno, ahí la estamos viendo. Sí, pero vos qué es un novio, ¿no? ¿Prenés? Escuchá, me están diciendo que un novio. Un novio. Me sorprendió mal, eh. Pará, pará. ¿Cómo te sorprendió mal? ¿Qué te pasa, Nene? Está enganchadísima con Nene. Nene, ¿qué haces ahí? Pará, amigo, la verdad es que esa pareja fue yo. Pero es que se lo dejó yo. ¿Qué te pasa, Nene? ¿Pero tal equivocada? ¿Cómo equivocado? ¿Qué te pasa? No, 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 no me pasa nada. ¡Flor! ¡Flor, hijo de puta, sos vos, Nene! ¡Flor! 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 No, 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 soy vos. ¿Quién es ese? Se acabó de decir eso. ¿Por qué no lo estuviste ahí? ¿Pero me están usando? ¿Por qué? Pero qué sé yo, qué están pasando acá. Pero miren las costumbres del señor, del doble. Con esa lengua de mierda encima lo están mostrando en la televisión. Todo el mundo lo está viendo. Vengo a la casa, te cuento toda la historia, te muestro la tarjeta y encima me voy a cuidar por todo. ¡No sé qué está pasando! ¡No, no, no! ¡Estos son los hijos de puta! ¡No, no! ¿Qué haces con un pañal? ¡No! ¡No! ¡Talco dónde! ¡Te vas a ir vos! ¡Pero pará! ¡Tranquilizáte! ¡No! ¡Qué talco te pasa vos! ¡Mijo del culo! ¡Lágrate! ¡Pero pará! ¡Dótenlo sop... ¡Ya lo tengo, lo barco! ¡Todo el mundo está haciendo esto! ¡¿Cómo va a ir a trabajar?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Mirá! 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 ¡Cállate! ¡Dejame escuchar! ¡Dejame escuchar! ¡Es una mierda eso! ¡Cállate! ¡Está el perro ladra! ¡Mirá! ¡Cállate! ¡Dejame escuchar! No, bueno, no. En realidad... Nada. A él le gusta que yo le haga la bebita porque todo el día me... ¡Cállate! ¡La bebita le gusta! ¡No, la bebita! ¡Cállate! ¡La bebita! ¡La bebita la hacés! ¡La bebita la hacés a ella! ¡Eh! ¡Con ella sí! ¡Conmigo nada! ¡Cállate! ¡Dejame escuchar! ¡Dejame escuchar! ¡O sea que tenés deseos de casarte! ¡Oye! ¡Cállate te dije! ¡Hijos, no! Bueno, creo que en este caso... ¡Pero no es cierto! ...y no te dijo la verdad. ¡No! ¡Ellos no dicen la verdad! ¡No! ¡La llevas! Es el hombre casado. ¡No! 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 ¡No estás mintiendo! ¡Cállate! ¡No estás mintiendo! ¡No entiendo! ¡No te siguen! ¡No, espéte! ¡No! ¡Es el hombre casado hace 22 años! ¡No! ¡No ves, hijo de puta! ¡No! ¡Es un hijo de puta! ¡22 años! ¿Qué le inventó? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y está casado con Marisa! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No se llama adulta! ¡Se comió la piña! ¡No! ¡No! ¡No pensaste ser nuestros hijos! ¡No pensaste ser nuestros hijos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjate escuchar! ¡Cállate! ¡Él tiene dos bebés! ¡Tiene dos hijos! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Lara y Matías! ¡No! ¡Lara y Matías! ¡No te damos cuenta, boludo! ¡No sos un hijo de mi puta! ¡Maldita sea! ¡Quiero que te vayas de casa! ¡Quiero que te vayas de casa! ¡Quiero que vayas allá! ¿Te das cuenta de que esto es una joda para Video Match?